Oigan, aunque la pandemia nos ha sacudido en todos los sentidos económicos y de salud y de movilidad y de todo, Ernesto Laguardia intenta ver el vaso medio lleno, no solo por encontrar nuevas formas de trabajo, también para sacar a relucir su mejor faceta. Ante la pandemia, que parece no llegar a su fin pronto, Ernesto Laguardia planea incursionar en teatro virtual próximamente. Pues lo contempló mi socio, ahorita ya lo estamos adaptando y grabamos en dos semanas. Eh, no va a ser en streaming, pero va a ser una cosa muy padre, la verdad nos hemos divertido muchísimo, Gerardo Quiroz y yo, y bueno, pues al igual que hace, ya llevamos juntos 13 años con este proyecto, pero bueno, pues ahora lo vamos a estrenar de esta manera y después llegaremos al teatro. Pero con más de 40 años de exitosa trayectoria, Ernesto comparte la que ha sido su mejor faceta, la de papá, y es que estos meses de aislamiento ha podido disfrutar como nunca a sus hijos. Ya pintamos cuadros, ya jugamos, ya compramos dardos, espiro, basquetbol, leemos muchísimo, nos reímos, hemos armado muchísimos cochecitos, y sobre todo, bueno, pues platicamos que eso es importante, ¿no? Hemos sacado el lado bueno de esta situación que es tremenda, ¿no? Es tremenda con fallecidos, etcétera, pero bueno, pues hay que cuidarse, hay que cuidar a los demás sobre todo, respetar a los demás, y pues tratar de sacar el lado bueno de lo que se vive. Además de compartir pasatiempos, Ernesto apoya en las clases virtuales a sus tres hijos, Bárbara, Santiago y Emiliano. Es muy buen papá. ¿En qué te ayuda? En muchas cosas, sí. ¿Qué te gusta jugar con él? Me gusta armar mucho los dedos con él. Padrísimo. Y largos y moto y bici y todo, ¿verdad? Vamos. Ay, cómo me adorara, Ernesto, qué barbara. Qué bonita. Me queda claro que la adoración de la guardia son sus chapos. Claro que sí, sí, por supuesto. Y además vive un momento muy especial, con una madurez, con hijos chicos, enamorado de su esposa, bien que yo la guarde. Es un tipo que, como Talina Fernández, que también se da a querer y mucho. Porque son buenos, buenas personas. Y grandes, grandes profesionales. Es muy fácil querer. Y además es un gran profesional, cuate. Y gran actor. Las novelas de él me han encantado, como dices, Mayden. ¿Qué te gusta más, de villano o de bueno? No, de bueno. Ay, quinceañera. Bueno, retomamos la entrevista con don Ernesto La Guardia, quien compartió cómo esta crisis sanitaria y económica le ha ayudado a él a reinventarse. Luego de la crisis mundial derivada de la pandemia, Ernesto La Guardia se ha reinventado, participando de forma virtual en proyectos, como la próxima entrega de los premios CEMI. Es un gran honor que te escojan como jurado de entre todos los artistas, escritores, productores, miembros de asociaciones. Bueno, pues, qué maravilla, ¿no? Por parte de México estuvimos Rocio Campo, que es, bueno, la adoro como amiga y la admiro y respeto normalmente como profesional. Luis Felipe Tobar y Lucia Méndez. Aunque en breve regresará la actuación, La Guardia comparte que en ocasiones su larga y exitosa trayectoria ha jugado en su contra en algunos proyectos. Sí me ha pasado que, pues, tú tienes muchos negocios, tú tienes que hacer, ya, mejor darle lugar a alguien más. Digo, no, espérame, yo soy actor. Y, bueno, pues, trato de salir adelante de otras maneras también, pero mi esencia, mi vida, mi pasión, mi reto diario es ser actor y componer, este, cosas para producir y pensar cosas para dirigir, etcétera. Pero sí, sí me ha pasado, ¿no? Pero, bueno, esta vida tiene altibajos y gracias a Dios nos hemos mantenido con una buena carrera durante tanto tiempo. Y respecto a sus negocios alternos a la actuación, en la industria inmobiliaria Ernesto comparte que ha sido todo un reto sacarlos adelante ante la complicada situación actual. Para todos ha sido muy difícil, muy, muy difícil, sí. Este, he tratado de no correr a las personas que me ayudan, pero, pues, no ha sido al 100% posible, pero siempre tratamos de ayudar y, bueno, pues, todos estamos pasando por una situación difícil. Creo que ahorita hay que pensar muy bien en qué gastar, hacer inteligentemente, no desesperarse, ahorrar un poco y eso, pues, a cualquier nivel, ¿no? Hay personas que salen y tienen que salir por el pan de cada día. Ah, Ernesto, esto está cañón. Mira, la Guardia es un tipo muy consciente, es una estrella. Ah, claro. O sea, Ernesto ha protagonizado teatro, cine, televisión y sigue protagonizando él y si él la sabe, no complica, imagínate los demás. Exacto, que ha trabajado toda su vida. Toda su vida no ha parado. Toda la vida y además es un buen actor y además él como amigo se los recomiendo. ¿Buena onda? Es bueno, es buena, buena persona, él es un buen ser humano, un buen amigo, un buen papá y un buen protagonista. Un tipo serio, ¿eh? No están acompañadas ni es llevadito ni nada. Te voy a dar un abrazo a la Guardia. Bye. Bonito miércoles.